Muchachos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos... ...para que nos guíe y nos acompañe durante esta sesión. Y juntos vamos a consagrarnos a la Virgen María para que ella nos conduzca hacia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Oye, ¿tú sabes y conoces sobre los superhéroes? ¿Cuál es tu favorito? Y si tú y yo hoy fuéramos superhéroes, ¿cuál sería tu nombre? ¿Cómo te llamarías? ¿Cuáles fueran tus superpoderes? Pues ¿sabes qué? En realidad tú y yo sí somos superhéroes. Y aquí te presento a la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla que a través de su fiat, es decir, sobre su hágase, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ella, fue porque ella delante del ángel dijo, Si quiero, si quiero, hágase. Cumplas en mí según lo que tú has dicho. Fiat. En ese momento el Espíritu Santo bajó, descendió sobre ella y la llenó con superpoderes. El superpoder del amor, el superpoder de la fe, el superpoder de poder confiar en Dios, el superpoder de la humildad, el superpoder de la confianza en la gracia, el superpoder de la pureza de corazón. Pero también el superpoder de también poder decir no a todas las cosas que no vienen de Dios. Tú y yo tenemos superpoderes y vamos a aprender hoy a descubrirlos y a saber cuál es nuestra misión, para que nuestra misión la podamos cumplir con generosidad. ¿Sabes cuál es tu misión? Hoy vamos a descubrirla. Y sobre todo a que tú descubras que con tus superpoderes puedes descubrir esa misión y decirle sí a Dios, un Fiat. Muchachos, Dios nos formó, Dios nos pensó y cuando estábamos en el pensamiento de Dios, tanto le gustó a Dios, como nos estaba soñando, como nos estaba pensando, que nos hizo realidad, que nos formó, que nos creó. Y Él tiene una misión para nosotros. Así como Él nos pensó, nosotros tenemos que descubrirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Descubrir cómo Dios nos pensó y ser para Él un hermoso sueño y no una pesadilla. Con la gracia del Espíritu Santo nosotros vamos a poder descubrir cuál es la misión que Dios tiene para nosotros, para nuestra alma. Es solamente una misión y la tenemos que descubrir. ¿Tú la estás descubriendo? Seguramente te puede dar miedo esta misión. Una misión que dices, ay no, es que yo cómo voy a ir a evangelizar, yo cómo voy a ir a hacer feliz a otras personas, yo cómo voy a ser arquitecto. No, la misión de Dios da emoción, da entusiasmo, de ser un doctor, de ser un ingeniero, de ser lo que Dios te pensó. Y eso que te pensó Dios es perfecto para ti. Pero quizá sí te pueda dar miedo. Pero no te preocupes, te quiero leer hoy un pedacito de la Biblia cuando Jeremías sintió que era muy joven y que le dijo, Señor, no, yo soy muy joven. Escucha con atención. Yo le respondí, ay, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir donde yo quiera y donde yo te envíe. Y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate, esta es la experiencia de Jeremías. Él decía, no, yo soy muy pequeño, muy chiquito. No, no digas que eres muy chiquito. Poco a poco Dios irá cumpliendo su misión en ti. Y te ha llenado con el Espíritu Santo a través de tu fía, a través de tu sí, para que tú puedas responder poco a poco. ¿A poco no? ¿No has descubierto la misión que Dios tiene para ti? Tú tienes una misión. Dios te está llamando. Responde. Respóndele ese llamado que Él te ha hecho. Esa misión es solamente tú. Y no puede responder nadie más, solo tú. Con tus superpoderes. Con tu superpoder de quizás. ¿Qué te gusta hacer? Tocar la guitarra, hablar, escuchar, cocinar, las matemáticas, dibujar. ¿Qué te gusta? Pues esa supermisión, esos superpoderes son tuyos y de nadie más. No digas que eres un joven, no digas que no puedes, no digas que te da miedo. Porque Dios hoy a través de Jeremías te dice, yo iré contigo. Harás, irás a donde yo te mande, harás lo que yo te diga y sobre todo yo estoy contigo. No te preocupes, no va solo. Recuerda que desde nuestro bautismo nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, va a iluminar nuestra mente y también va a guiar nuestro corazón. Lo va a mover para que podamos responder y atinar a esta gran misión con tus superpoderes. Poco a poco, tienes que hacerlo, poco a poco. No te desesperes, no te desesperes. Mantente en el camino de Dios. Mantente iluminado por Dios, cerquita de Dios, bien calientito, cobijado con su amor. Porque a través de su amor y de su gracia, tú vas a ir respondiendo. Y esos superpoderes que están en ti se van a ir desarrollando. Poco a poco, no desesperes. ¿De acuerdo? ¿Cuál será tu nombre? ¿Para qué Dios te hará pensado? Hay que descubrirlo. No te olvides que tú eres un superhéroe. Por último, fíjate lo que vamos a hacer. Allí en tu libro vas a ir a la parte de los recortables. Va a haber un gafete. Ese gafete lo vas a recortar y lo vas a llenar. Vas a poner ahí cuál sería tu superpoder. Cuál sería tu nombre. Y sobre todo vas a llenarlo y vas a quedártelo para ti mismo. Y lo vas a poder poner en un lugar especial de tu habitación. Recordando que tú eres especial para Dios. Tú eres un superhéroe. Tienes superpoderes con el Espíritu Santo. Y que esta misión a la cual Dios te está llamando. Que tú ya la sabes, ya la sospechas. Le vas a decir fiat. Es decir, hágase. Hágase en mí. Sí quiero. Así como la Virgen María, que no entendía. Le daba miedo. Pero a pesar del miedo. A pesar de su no entender. Dijo, sí. Hágase en mí. Alegremosle hoy la vida, el corazón, la eternidad a Dios con nuestro sí. Muchachos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda que tú y yo somos superhéroes. Superhéroes con superpoderes que el Espíritu Santo nos da. Nuestros dones, nuestros frutos y nuestros carismas. Cuídalos mucho. Hazlos crecer poco a poco. Ten mucha paciencia. Y sobre todo, entre más cerca estés de Dios, más invoques al Espíritu Santo en cada momento, tus superpoderes van a crecer y a desarrollarse. Sí, recuerda que esos superpoderes nosotros requerimos ponerlos al servicio de la iglesia, de la comunidad. Y la iglesia está en cada bautizado. Así que no te preocupes. Dile sí al Señor. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una misión. Y esa misión es un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ojo, porque Dios no cambia de plan. Él tiene un solo plan desde la eternidad, desde siempre lo ha pensado. Y tiene uno solo para cada alma, para cada corazón, para cada superhéroe. Tú tienes una misión. Dios no cambia de plan. Así que requieres descubrirla poco a poco. Y el Espíritu Santo con sus mensajes, con sus pistas. Recuerda, ten tus antenas bien abiertas para que Él te conduzca y Él te guíe. Recuerda que el Espíritu Santo tiene todo. Tiene todo para que tú puedas responder. No tengas miedo. El miedo es solamente un momentito. Pero la satisfacción de estar en el camino de Dios, de decirle sí, a ejemplo de María, es lo mejor que te puede pasar en este mundo. Así que muchachos, yo te invito a que ahora juntos hagamos la oración. Que ahí en tu casita cierres tus ojitos. Y que invoquemos al Espíritu Santo diciendo, Espíritu Santo, Esposo amado de la Virgen María, te agradecemos porque nos has acompañado. Porque tenemos superpoderes que tú nos has dado, que tú has hecho crecer. Queremos seguir en la batalla. A veces nos da miedo. A veces también tenemos dificultades. En la batalla nos da pereza. En la batalla nos da muchas cosas que nos impiden avanzar. Sin embargo hoy queremos que tú nos fortalezcas, que nos llenes de valentía, de fuego, de entusiasmo, de amor. Nos llenes de tu luz, nos llenes de tu gracia, para que respondamos a este llamado con cariño, con amor, con entusiasmo, con fuerza. Espíritu Santo, confiemos en ti. Te pedimos que quites de nosotros aquello que nos sobra y que no nos conviene. Y que pongas en nuestro corazón, en nuestra alma, aquello que más nos haga falta. Tú sabes lo que nos conviene pedir. Concédenos. Confiamos en ti. Porque queremos que ser como María. Que después de decir fíjate, tú le acompañaste. Tú le acompañaste hasta el final. Hoy te decimos a ti. Fíjate. Si queremos, hágase. Hágase. Y ahora llevamos la luz de Cristo a nuestros corazones diciendo. Amén, amén y amén. Recuerda que en la descripción de este video hay un link donde tú lo puedes tocar para abrirlo y ahí te puedes tú registrar tu asistencia. Cuídate mucho. Que la gracia de Dios esté contigo y superhéroes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!